Es la nueva era de la industrialización de la construcción, o sea, estamos entrando en el futuro de la construcción. De hecho, el sistema específicamente que hicimos aquí del Steel Frame, creo que no se ha hecho ningún otro edificio. ¡Hola! Estamos con Revista In House & Sings, una nueva propuesta arquitectónica en la ciudad de Quito. Conoceremos cómo fue su experiencia al construir junto a Tugalt con el sistema Steel Frame. ¡Acompáñennos! Bueno, estamos con Ana Gabriela, arquitecta residente del edificio SENS. Cuéntanos cuáles son tus funciones dentro de este proyecto. Mis funciones dentro de este proyecto es el de planificar y controlar la construcción de todo el sistema constructivo de paredes livianas que tenemos en el edificio, tanto como paredes internas como el de fachada. ¿Cómo va a ser SENS? ¿Qué tipo de espacios vamos a poder encontrar aquí? SENS es un proyecto pensado para la ciudad como tal y la vida que tenemos en la ciudad, especialmente en el sector. Entonces, es un edificio de comercio, oficinas y vivienda, con áreas comunales, de esparcimiento, o sea, la vida en vertical. ¿Cómo ha sido la experiencia constructiva junto a Tugalt? La verdad, ha sido un completo trabajo en equipo. La verdad, estos sistemas constructivos livianos requieren de todo un proceso de trabajo colaborativo. Entonces, con Tugalt lo que tuvimos con ellos fue una asesoría técnica, parte de la ingeniería y el abastecimiento del material. Y realmente el trabajo se pudo realizar en los tiempos adecuados por el trabajo en equipo que tuvimos con ellos en el proceso de fabricación de toda la perfilería. ¿Cómo funciona para las personas que no saben el steel framing? ¿De qué manera se utiliza? Bueno, el steel framing es como un cambio cultural de la construcción, sinceramente, ya que es completamente diferente al sistema tradicional de bloque. El sistema de steel frame en sí son piezas como un lego, son rieles y parantes que se modulan cada cierto tramo, cada cierta distancia, para ser revestido con otro sistema liviano, que es un sistema en seco, que se lo llama ahora, que puede ser con gypsum o fibrocemento y todo un sistema de recubrimiento. Estas paredes son bastante ligeras, como te digo, un 70% menor el peso a un sistema constructivo tradicional. Y realmente es simple ya con la práctica, es simple con la práctica, es un proceso repetitivo y que tiene mucho que ver el trabajo en fábrica y el trabajo que hace Tugalt para que nosotros podamos realizar todo ese trabajo de armada aquí en la obra. ¿De qué manera SENS entra en esta nueva era de la construcción industrial? Recuerdo este tema de que se realizaban antes las piezas y después venían a obra. Como te comento, todo este proceso tiene una planificación, nosotros tuvimos una planificación de un año antes de construir. Esto nos permite realmente acortar tiempos en el trabajo en construcción y trabajar todo antes desde el computador. Es la nueva era de la industrialización de la construcción, o sea, estamos entrando en el futuro de la construcción, a pesar de que este sistema constructivo no es nuevo, es relativamente nuevo para nosotros, pero estamos tratando de ayudar con ese avance. Este tema de la certificación ambiental, quisiera que nos comentes, entiendo que es amigable con el medio ambiente. Sí, este sistema constructivo, como te digo, reduce bastante la huella de carbono, por el hecho de que, como es un sistema liviano, con el tema de transporte, reduce las cantidades de viaje que tenemos que hacer para pedir el material. Eso por un lado. La otra, ya en el sistema constructivo completo, produce tal confort térmico y acústico en un edificio o en un espacio arquitectónico, que tú reduces el consumo de energía eléctrica o gas en cuestiones de calefacción. Estamos junto a Daniel Álvarez, el arquitecto que diseñó el edificio Sens y el gerente de construcción de este proyecto. Quisiera que nos cuentes, por favor, cómo se pensó el diseño de este edificio. Bueno, Sens se concibió al principio como un proyecto siempre de uso mixto. O sea, es una zona bien dinámica de la ciudad y también se prestaba para aplicar esta nueva normativa de coeficiencia. Entonces, era un proyecto que tenía que ser, digamos, un aporte al entorno urbano. Y parte de eso era el tema de la coeficiencia, del uso mixto, la escala. O sea, fue uno de los primeros proyectos que aplicó a la ordenanza de coeficiencia. Entonces, eran los pocos proyectos que estábamos ahí aprendiendo cómo aplicar la coeficiencia. Y en eso nos llegó así de sorpresa que lo habían calificado para un premio de parte del municipio, de la Secretaría de Ambiente. Hay muchísimos proyectos actualmente de edificios en Quito. ¿En qué se va a diferenciar este específicamente de los demás? ¿Cuál es el factor que le diferencia? ¿Si existe alguno? Nosotros siempre lo pensamos como que iba a ser un proyecto pionero en este tema de coeficiencia. Y a futuro va a ser considerado los primeros de haber aplicado la normativa. Y aparte de eso, creo que el hecho del uso mixto. Porque es un edificio que busca conjugar dos usos que pueden ser totalmente distintos, como son las oficinas y las viviendas y los locales comerciales. Cómo un habitante que vive en el edificio puede convivir con alguien que solo viene a trabajar de 7 a 5, ¿no es cierto? Ana Gabriela me comentaba el tema de entrar en esta nueva era de la arquitectura industrial. Y creo que hicieron un ejercicio importante de implementar sistemas como el steel framing. Cuéntanos un poquito sobre esto. Hicimos una exposición aquí para demostrarles lo que hicimos porque muy pocos edificios lo han hecho. De hecho, el sistema específicamente que hicimos aquí del steel frame, creo que no se ha hecho en ningún otro edificio. Hay otros sistemas que ya se han implementado, pero creo que todos estamos todavía tanteando un poquito cuál es la mejor opción. Pero creo que sí hemos dado un paso importante no solo para nosotros como empresas, sino para la construcción en general en Quito. De decir, miren, nos vamos a arriesgar a hacer este sistema de steel frame tanto en paredes internas como en la fachada. Y queremos mostrar cómo nos fue, qué podemos aprender de esto y cómo hacer lo mejor en el futuro. Estamos junto a Sofía Moreno, parte del equipo de Tugalt. Quisiera que nos cuentes de qué manera los arquitectos pueden capacitar a su equipo de trabajo para implementar esta técnica del steel framing en sus nuevos proyectos. Claro, Cami, te cuento un poco. Junto al equipo de investigación y desarrollo y también junto al equipo de ingeniería, hemos lanzado este 2022, lo que nosotros llamamos Academia ConstruSec. Dentro del objetivo de la academia es poder capacitar tanto a la mano de obra, que en este caso son los instaladores del sistema, y también a profesionales de la construcción, para que ellos puedan tener un alto nivel técnico y de conocimientos para implementar proyectos con este sistema constructivo que está caracterizado por una nueva tecnología que a nivel mundial se lo conoce como steel framing. La idea es que ellos puedan recibir toda esta información, implementar en sus proyectos, y al final también puedan ser certificados como instaladores y como profesionales en el sistema constructivo ConstruSec. ¿De qué manera pueden inscribirse a estos cursos de capacitación? ¿Cuál es el contacto? Todos los meses nosotros lanzamos una nueva convocatoria. Todas las convocatorias las hacemos a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página web. Ahí está toda la información y también pueden tener el link de inscripción, en donde están todos los detalles de lo que van a aprender y de lo que pueden hacer para implementar este sistema constructivo. Estamos con Ana, parte del equipo de marketing de ConstruSec, y nos va a contar algunos de los beneficios de construir con steel framing. Claro Cami, algunos de los beneficios más importantes de ConstruSec es que es un sistema completamente limpio y amigable con el medio ambiente, la reducción en el tiempo de construcción es hasta un 30% más rápido en comparación al sistema tradicional y nos permite tener mucha versatilidad arquitectónica también. Gracias por ver el video.